Hoy vamos a hablar de cómo escribir tramas de intriga política para vuestras campañas y partidas de rol. Preparaos porque tengo un montón de cosas que contaros. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. Hay pocas partidas basadas en el juego político, al menos en el rol de mesa, y sobre todo muy poca teoría rolera al respecto en YouTube. Incluso en lo que a teoría literaria se refiere hay poco escrito sobre cómo escribir thriller político. Seijo publicó un vídeo sobre el tema y me pidió que le mencionara, así que os dejo el enlace por aquí que podéis visitar si queréis ver una visión antagónica a la que os presentaré yo. En el rol en vivo pasa al contrario, hay muchísimo juego político en los roles en vivo, así que no debería ser difícil trasladar las mismas herramientas que empleamos en un rol en vivo de corte situacional, en la que los jugadores básicamente negocian y se reparten un pastel entre ellos, a una partida tradicional de rol de mesa. Otra herramienta rápida, si queréis haceros a la idea de cómo funciona el juego político, es abriros una cuenta de Twitter y experimentar de primera mano las pullas, dimes y directos de la comunidad rolera. Veréis alianzas contra natura, gente mordiéndose la lengua por el que dirán, batallas ideológicas… Todo eso, con sus luces y sus sombras, es el juego político. Se pueden jugar partidas políticas en multitud de escenarios. En el Senado de los Estados Unidos, en las Cortes de Rokugán, en Vampiro, en Ars Mágica, en un instituto ochentero, en una familia mafiosa, en una megacorporación ciberpunk, en el Senado Romano, en los jardines de Versalles… Todo ello, si os fijáis, tiene un elemento común, que es un marco, un entorno controlado, civilizado, que es el que permite que se pueda hacer política y que ésta florezca en todo su esplendor o podredumbre. Y cuidado, porque civilizado no quiere decir exento de peligros o que no haya violencia, sino que se lo pregunten a los escorpiones de Leyenda de Cinco Anillos o a los Orisas Hakita. Pero incluso esa violencia estará ritualizada, en forma de duelo, de sepucu, lo que sea. Hay que ir con cuidado y no confundir tramas políticas con tramas no políticas que se desarrollan en un contexto político de fondo. Entrar en el Capitolio a sangre y fuego para secuestrar a Nancy Pelosi no es una partida política. Es una partida de acción. La típica campaña en una ciudad de fantasía medieval donde hay siete familias de príncipes mercaderes que se disputan el poder y en la primera aventura vuestro príncipe os ordena asesinar al príncipe de la familia A. En la segunda aventura la familia B trata de asesinar a vuestro príncipe. En la tercera aventura la familia C asesina al príncipe de la familia D, pero hace parecer que habéis sido vosotros y tenéis que demostrar que no, mientras os persiguen los asesinos de la familia D, que creen que sois los culpables, y los de la C, para que no se descubra el pastel. Esto no es una trama política, que puede ser divertidísimo, pero no es una campaña política. Pero es lo que le gusta a mi mesa. Vale, perfecto, pero entonces este vídeo quizá no sea para ti. Tengo un vídeo de casi una hora de cómo dirigir combates. Las tramas políticas no son sajarrajas donde los goblins han sido sustituidos por senadores. ¿No pueden incluir entonces las tramas políticas escenas de acción, de investigación, de terror, de lo que sea? Sí, claro, por supuesto que pueden. Y de hecho, cuantos más sabores tiene el helado, mejor suele ser. Pero tienes que saber cuándo el sabor de la acción va a matar el de la política si te pasas con él. Que tú quieres que el regusto político sea una nota de fondo, como decía, no hay ningún problema. Dirige una aventura en la que han secuestrado al presidente. Lo que yo voy a intentar es que no te pase por accidente. Darte herramientas para que no conviertas tu aventura en lo que no querías que fuese. Hay que ir con cuidado también, igual que pasaba con las damas de investigación en las que no interrogabas a cada uno de los testigos del edificio, y saltarse las partes aburridas. Jugar una partida en la que limpias los trapos sucios de tu jefe demuestra su lealtad y te recompensa o te traiciona para salvarse él, mola. Jugar una campaña en la que durante 20 años sirves siempre lealmente a tu jefe para que al final te traicione, hombre, pues la traición te va a sentar peor, no digo que no, pero a lo mejor a la mitad de la campaña ya te has cansado de jugar una y otra vez la misma historia. Tal vez tendremos que hacer una elipsis. Una aventura puede ser la campaña electoral de Ohio, otra puede ser la demanda judicial por fraude electoral en Pensilvania, pero no puedes jugar las 60 demandas de fraude electoral que presentó Trump. No podemos revisitar lo que ya hemos visitado, ni aplicar siempre la misma solución para todo, como pasaba por ejemplo la serie Embrujadas, que iban siempre a mirar el libro de las sombras y además se sorprendían cuando eso se le ocurría, ¿no? ¡Uh! ¡Vayamos a mirar el libro de las sombras! No puede ser que cada aventura acabe en un discurso honesto en el que el político se sincera, reconoce sus errores y la gente le perdona. Ni mucho menos en una escena en la que asesina a su rival político. Cada aventura tiene que ser diferente. O esto pasa de ser un juego a convertirse en un trabajo. También hay que ir con cuidado con la planificación linealoide que se da también en las partidas de investigación. En la escena del crimen encontramos una caja de cerillas del Hotel Braxton. Vamos al Hotel Braxton. Preguntamos. Nos dejan entrar en la habitación que había alquilado el muerto y encontramos la llave de una taquilla de la estación de autobuses. Vamos a la estación de autobuses y en la taquilla encontramos credenciales de acceso a la corporación Laopau. ¿Qué hacéis? Pues las partidas políticas tampoco deberían ser. Para aprobar tu propuesta necesitas el voto favorable del senador Braxton. Vas a verla a su hotel y te dice que quiere que la alcaldesa Mayer se le conceda a un colega suyo la construcción de la nueva estación de autobuses. Vais a hablar con la alcaldesa y os dice que accederá a lo que proponéis si le conseguís a su hijo un trabajo con la corporación Laopau. Esto de ir de A a B, de B a C, de C a D es aburrido. Tanto en una investigación como en una partida política o como en un dungeon. Y no es aburrido porque vayas de un sitio a otro. Es aburrido porque no hay que pensar. Si, por ejemplo, una historia salta de escena en escena mediante elipsis, aunque sean forzadas, pero en cada escena tú juegas, eso mola. Si en cada escena lo único que haces es entregar tu paquete, recoger el nuevo paquete y leer la dirección de donde tienes que llevarlo, eso es pesadísimo. Es como si estuvierais interpretando a Sherlock Holmes. Y cada sesión llaman a la puerta del 221B de Baker Street una persona diferente con un caso distinto. ¿Eso es encarrilamiento? No, no es encarrilamiento porque tú juegas cada caso, resuelves cada caso. Aunque los casos se vayan sucediendo, primero el caso A, luego el caso B, sin que tú puedas realmente elegir. Es que me molaría jugar el C. Chico, pues el C lo tendré preparado la semana que viene. La partida de esta tarde es la del collar de la condesa. A veces, incluso con este miedo de a ver si los jugadores hacen algo inesperado que estrella mi aventura contra las rocas, te encuentras con escenas que rozan el absurdo. Bueno, el senador Braxton os recibe y os dice Hola, imagino que habéis venido para convencerme de que vote a favor de vuestra propuesta, ¿verdad? Que como lo sé, jaja, no se llega senador sin haber aprendido unos cuantos trucos y hijo. Mirad, muchachos, soy un hombre ocupado y vosotros también, así que iré al grano. Votaré a favor si convencéis a la alcaldesa Myers para que conceda los derechos de explotación de la nueva estación de autobuses a mi amigo Ben. Ahora mismo la alcaldesa debe estar comiendo sola en el Frostgarden. Si se dan prisa, la encontrarán y podrán hablar con ella en privado. Mi chofer les llevará hasta allí. Les espera en el parking. Y ahora, si me disculpan, estoy muy ocupado ya que tengo que preparar mi aparición en un debate de la CNN. Gracias por haber venido. Adiós. Se encuentra bien, senador Braxton. ¿Qué ingredientes componen una trama política? No todos tienen la misma importancia. Y se puede hacer la tortilla de patatas con cebolla, sin cebolla, incluso sin huevo. Pero, poco más o menos, ahí van algunos de los elementos principales que, al menos, tenéis que considerar. Vamos a empezar definiendo el escenario, el campo de juego. En una historia política tenemos un escenario que está conformado por dos elementos que interactúan, individuos y facciones. Uno de los motores de las intrigas políticas es precisamente ese, la pugna entre los deseos individuales y los colectivos. Aquí es donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Cuanto más complicada sea la escena política, cuanto más complejas sean las facciones y más ricos y más profundos sean los individuos, mejor. Porque es precisamente con esas piezas con las que van a tener que jugar los jugadores. Por supuesto, sin caer e interrogar a todos los vecinos del edificio. Pero nada de simplificar para hacerlo más asequible o más manejable. Esto es para construir un telón de fondo, no una trama política. Manejar esa trama política no forma parte del juego. Es el juego. Y si le restas, le restas al juego. La clave para que esto funcione es el solapamiento, tanto de los individuos como de las facciones y subfacciones. Cada individuo tiene que pertenecer a diferentes facciones que abarcan diferentes aspectos de la negociación política. De manera que las balanzas puedan inclinarse en un sentido u otro. Por ejemplo, un influyente patricio romano puede estar a favor de los cristianos, a favor del emperador Fulanus, en contra de la guerra con Cartago y en contra de los aranceles portuarios porque se dedica a importar telas y eso le perjudica. Otro patricio puede estar también a favor de los cristianos, pero a favor del emperador Menganus, también en contra de la guerra, pero a favor de los aranceles portuarios porque él exporta aceite y eso le beneficia. Y eso va a permitir el intercambio de cromos. Además, la pertenencia, la lealtad a una facción no tiene que ser dicotómica, o eres republicano o eres demócrata, sino que tiene que tener una fuerza, una intensidad. Habrá demócratas muy leales al partido, habrá candidatos independientes, habrá quien rompa su carnet del partido, pero que conserve aliados y amistades dentro de la facción. Como vemos, las lealtades y los odios, sobre todo los odios, deben definirse también a nivel individual. A lo mejor dos patricios romanos discrepan en todo lo discrepable, pero uno le salvó la vida al otro en las campañas de las Galias, o a lo mejor otros dos patricios tienen la misma opinión en todo, pero votarán en contra el uno del otro porque uno se acostaba con la mujer del otro. A mí esto me pasa a menudo en las polémicas de Twitter, que ves de repente gente que opina lo mismo, que se están tirando mierda, y gente que defiende posturas distintas, que se están defendiendo con uñas y dientes, y dices, ala, y estos dos se llevan bien y están de acuerdo, ¿cómo puede ser? Pues porque hace años, cuando existía Google+, Pepito dijo no sé qué y Zitanito no sé cuántos, y de aquellos barros estos lodos. La política, como dicen, hace extraños compañeros de cama. Y esas tramas que están fluyendo por debajo, como el magma que mueve las placas tectónicas, y de las que no te enteras y no estás metido en el meollo, esas tramas son las que tienen que usar vuestros pejotas en las aventuras para mover las placas continentales y desencadenar terremotos y volcanes en erupción donde nadie se lo espera. Las facciones pueden tener a su vez subfacciones. Normalmente lo más fácil es dividirlos en radicales y moderados. Casi cualquier idea que defienda una facción se puede enfocar con mayor vemencia o con mayor espíritu de compromiso. Normalmente funciona bien crear facciones a partir de dos puntos de vista. Carne o pescado, izquierda o derecha, pizza con piña o sin piña. Si tenéis que usar más, o puedes usar más, no hay problema. En Leyenda de los cinco anillos funcionan con seis o siete clanes. Pero si quieres empezar trabajando por pares, está perfecto. En parte porque las facciones, como el aceite, tratan de unirse, formando la gota de aceite más grande y poderosa posible flotando en el agua. Si está la facción carne y la facción pescado ahí a la greña y aparece la facción veganos, carne y pescado se unirán formando la facción no veganos y luego dentro seguirán teniendo las subfacciones carne y pescado. Esta construcción en pirámide es mucho más útil narrativamente hablando que tener muchas facciones por separado. Que si carne, que si tortilla con cebolla, que si pizza con piña. Un tipo de facción a la que todo el mundo pertenece y que da mucho juego en estos intercambios de cromos es la familia de cada cual. La familia tiene de base un poder de cohesión muy fuerte. Luego te cuentas de todo. Pero, en general, los vínculos entre miembros de una familia suelen ser más fuertes que entre los miembros de cualquier otro tipo de facción que puedas diseñar. Pero, a la vez, una dispersión ideológica interna muy grande. Porque, sin ir más lejos, abarcan distintas generaciones. Aunque haya una educación y entorno compartido, que hagan que tengas opiniones iguales en muchos aspectos. Puede haber facciones igualmente dispersas, como una alianza de magos de las mágicas, que no sabes qué demonios hacen juntos y cada cual perseguir sus objetivos. Pero la realidad es que resultaría difícil conseguir tal grado de cohesión si no es con elementos narrativos como todos servisteis juntos en la misma unidad de marines, o megacorpos jodió a todos, o sois todos mutantes temidos y perseguidos. Pero, en todo caso, ese es un buen ingrediente para las partidas políticas y para generar drama. Facciones a la vez muy plurales y muy cohesionadas. Sobre todo para que los PJ formen parte de ellas. Luego están los individuos, como ya se ha dicho, que son los que conforman las facciones y que tienen que tener sus propias redes de filias y fobias, sus propios intereses personales, confesables e inconfesables, su propia psicología, etc. En conjunto conforman un sandbox. Piezas con las que los PJ van a actuar e interactuar. Hablaremos de ello largo y tendido, pues son el ingrediente principal de cualquier partida y de cualquier narración. Pero en el contexto de la identidad política hay un elemento particular a destacar, que es su papel como llaves. Cada individuo tiene la llave a una serie de recursos que normalmente no son suyos, pero que puede distribuir como quiera. Los administra, por decirlo de algún modo. Creo que lo mejor es imaginárselo como si fuera una megacorporación de ciberpunk y los PJs fueran vicepresidentes de distintas ramas. Uno tiene acceso a los hackers y a los secretos de la red, otro a los mercenarios de la seguridad, otro al Departamento de Investigación Científica y Desarrollo de Prototipos. Estos recursos pueden ponerse sobre la mesa generando una cascada de intercambio de favores que impulsa la intriga política. Estas llaves pueden ser compartidas entre varios personajes, pueden ser exclusivas o existir varias copias. Por ejemplo, cuando se necesitan X votos para aprobar una determinada cosa en la Cámara de Representantes, cada votante es una llave con la que puedes intentar hacerte. Y cuando te elijan presidente, luego tendrás que repartir llaves que dan acceso a recursos, que no son tuyos ni serán de quienes tengan la llave entre quienes te apoyaron. Pensar en los PJ como en llaves os puede ayudar a estructurar los elementos de este tablero de juego. Las llaves también pueden estar en manos de las masas. Aunque una partida política no tenga por qué ir de elecciones, no podemos pasar este tema por alto en este vídeo. Leí en algún sitio que para ganar unas elecciones tienes que conseguir el voto de los pobres y el dinero de los ricos. Estas son las dos llaves y quienes las tienen en su poder. En este sentido, y a colación de lo que decía antes de que no hay que simplificar el juego de intercambio de favores porque ese es el juego político, hay que ir con cuidado con el dinero. El dinero es un facilitador de intercambio de favores que, por tanto, mata la política. Se trata un poco de conseguir lo que quieras, pero sin usar el dinero, sino el trueque. Por supuesto que el dinero forma parte de la política, pero tiene que ser un elemento secundario, sin demasiado valor. En el tablero de ajedrez político, el dinero pueden ser los peones, pero no la reina. Al construir este sandbox de individuos vinculados a través de facciones, hay algo que tenemos que tener claro. Una idea errónea que ha permeado y que ha dado lugar a debates sobre sandbox puro y falso, sandbox inmundo, abierto y procedural y no sé qué más, que paradójicamente bebe de los cimientos simulacionistas del rol. En un sandbox no tienes que estar simulando la realidad. No tienes que estar tirando las tiradas de esquivar por los 937 conejos de tu bosque para ver si los pillan los lobos o no y así poder determinar lo hambrientos que están los lobos. Eso no hace el juego más vivo, más real. Eso es simplemente absurdo. Saliendo de este nivel, un poco exagerado, pero que hay gente que se plantea, con el sandbox político tienes que hacer lo mismo. No necesitas ir decidiendo con quién se reúne cada uno de los 300 senadores para cenar cada noche. No todo el mundo tiene que reaccionar a lo que hacen los PJ y emitir comunicados de prensa. ¿Tienen que pasar cosas sin que los PJ hayan tenido nada que ver porque el mundo está vivo? Sí, pero no 300 cenas. ¿Tienen algunos PNJ que reaccionar sí o sí a ciertas cosas que hagan los PJ? Pues por supuesto, si se ponen a disparar en medio de la calle, la policía tiene que venir. Pero no es necesario que redactes el comunicado de prensa de cada uno de los 300 senadores. Las piezas que componen el escenario, el sandbox, son herramientas para que cuentes la historia, no personas reales de las que tienes que hacerte cargo y darles de cenar. Si no has decidido con quién cenará el senador esta noche, tranquilo que no se va a morir de hambre, como tampoco lo harán los lobos de tu sandbox si no haces el combate entre ellos y los conejos. El siguiente elemento que conforma el escenario de las partidas políticas son las reglas del juego. Decía Seijó en su vídeo que la política siempre acaba a hostias. No es verdad, es al contrario. Estados Unidos ha tenido 46 presidentes y solo 4 han sido asesinados. De hecho, podríamos decir que si tu partida política acaba en una guerra, deja de ser una partida política y se transforma en una partida bélica con un trasfondo histórico-político enmarcándola. Pero ya no es una partida política. Que de nuevo no pasa nada si es eso lo que queréis jugar, pero sabed que no es una partida política. Por tanto, como la tentación de recurrir a las armas está ahí, incluso hasta el punto de que puedan haber jugadores que crean que la resolución del conflicto político se hace por medio del combate, que es el gran oxímoron de todo esto, tiene que existir una serie de salvaguardas de herramientas para evitar precisamente que eso ocurra y que se tome ese camino. Y que son las reglas del juego civilizadas en las que tiene que enmarcarse la pugna política. Hay dos elementos que ese marco civilizado tiene que garantizar para que la política florezca. El primero, que la cosa no va a acabar a hostias. El segundo, que los políticos van a mantener su palabra. No con los electores, claro, sino entre ellos. Si me debes un favor, cuando lo necesite, puedo confiar en ti. En resumen, un marco mínimo de confianza. Ese marco no tiene que ser inquebrantable. Pueden haber traiciones y que alguien que te debía un favor te apuñale por la espalda. Pueden haber asesinatos y que se carguen al presidente. Pero tienen que ser lo suficientemente minoritarios para que siga teniendo sentido jugar dentro de las reglas la mayor parte del tiempo y que salirse conlleve una serie de riesgos que hagan que todo el mundo se lo piense dos veces antes de sacar la vereta y empezar a pegar tiros en medio de la escena. No solo el marco no debe ser inquebrantable, también tiene que ser flexible. Jugar con las reglas, retorcerlas, aprovecharse de los agujeros, es otro de los elementos de juego de la partida política. Y para sacar el máximo partido de eso, los jugadores deberían poder conocer ese marco de reglas, aprenderlo y munchkinearlo a su antojo, igual que munchkinean las reglas de creación de personajes. Hay dos ejemplos roleros excelentes de esto. La carta de derechos y deberes de los magistrados Esmeralda de Leyenda de los Cinco Anillos y el juramento de la Orden de Hermes de As Mágica. Otros lo han intentado también, como las tradiciones de la camarilla, etc. Pero estos dos que os comento, no solo establecen las normas, están llenos de agujeros por donde saltárselas o que pueden generar tensión dramática, que no se ven a simple vista, pero que están ahí. Por tanto, al diseñar el marco político, al contrario de lo que ocurre cuando diseñas un sistema de reglas, tenéis que permitir que sea permeable al munchkineo. Por supuesto, todas estas normas necesitan tener un soporte sólido que garantice su cumplimiento. Pueden ser los ejércitos del emperador, la presión social de la gente, las tradiciones sobre el honor, las relaciones internacionales, el poder de un anillo mágico, los dragones, las armas nucleares, que te expulsen del instituto, que los humanos descubran que los vampiros existen... En última instancia, el miedo a la devastación. Si no se preserva el marco de juego, si pinchamos a pelota, las consecuencias tienen que ser mucho más terribles que perder el partido. El público de las gradas se vuelve loco, invaden el campo y os parten las piernas a todo. Si la guerra no supone un gran problema, entonces, como dice Seijo, la campaña se convertirá en una campaña bélica en el minuto uno. Aparte de estos dos elementos básicos, el marco de juego hace más cosas. Favorece la sutileza, la educación, el te sonrío a la cara, aunque luego te critique por la espalda. Más que la confrontación directa y el insulto. Ni que sea porque es más difícil mantener a la sociedad en un clima de confrontación perpetua sin que esté escalea hacia la violencia. Guardar las formas es un primer freno a que las cosas se salgan de madre. Confrontación directa no es violencia, o no solo es violencia. Confrontación directa es también la intransigencia, negarse a negociar o hablar con el otro, insultarlo, no cogerle el teléfono, etc. Pero esta obligación de ser sutil también lo recubre todo de una pátina de hipocresía que permite y obliga a ocultar las verdaderas intenciones de cada uno. La segunda cosa que tiene que hacer un marco es establecer filtros a la hora de ascender o comunicarse con las capas más altas de la pirámide de poder. Tú no puedes hablar con el presidente de los Estados Unidos, ni salir en la tele para explicar qué opinas de la ley mordaza. Eso hace que las presentaciones y contactos sean una moneda de cambio. Esa pirámide de filtros, por supuesto, debe tener también escaleras secretas, el amigo de la infancia que conoce al presidente, la periodista que se acuesta con el secretario de defensa. Y además de eso, el propio sistema también tiene que proporcionar ocasiones sociales para crear ese tipo de escaleras y conexiones, como por ejemplo la fiesta de gala en la embajada o el funeral por los marines muertos en el que tendréis ocasión de hacerle llegar al presidente vuestras preocupaciones a través de la viuda que no es tan inaccesible, etc. El sistema también establece un calendario público, una serie de hitos y de limitaciones que van a marcar el ritmo del avance del juego político. El mandato dura cuatro años y después hay que celebrar elecciones. Se acercan las primarias, el comisario de policía corrupto se jubile a de qué seis meses, la comitiva del emperador llegará en dos semanas y pasará seis días en el castillo, la ley contra los ciberimplantes entrará en vigor en agosto, etc. Aparte del calendario público, también hay eventos inesperados que van a ir pasando, como que Rusia nos invada o el comisario se muera y que desencadenarán también otra serie de eventos y protocolos. Lo que está pasando, entendido de una forma global, determina también el tipo de campaña política que vais a jugar, el tono. No es lo mismo, por ejemplo, una campaña que narra cómo llegan los PJs a hacerse con el poder, que podría tener una estructura de viaje del héroe, a una campaña de conspiraciones en la sombra en las que tratas de averiguar quién quiere deponerte, una de guerra fría entre dos naciones o una que narre la caída en el abismo de la corrupción de un político idealista. Finalmente, al menos en el nivel en el que se va a desarrollar la intriga política, el sistema debería trabajar a favor de mantener las cosas balanceadas, creando un sistema de contrapesos y posiciones que ejercen influencia las unas sobre las otras. Las figuras de autoridad plenipotenciarias hacen poco por la trama política. En Rokugán hay un emperador supremo, sí, pero la lucha política no está ahí, sino entre clanes, que es donde está la balanza. Cómo se estructure este balanceo en cada escenario es muy variable, pero el sistema debería favorecer esto, que el poder no pueda concentrarse en manos de una sola persona, que haya cosas que una vez llegas a una determinada posición, por el hecho de haber alcanzado esa posición ya no puedes hacer, etc. Aunque no es imprescindible, en la mayoría de intrigas políticas, la imagen pública, la reputación, lo que la gente piensa, suele ser un factor, un ingrediente de suma importancia. La imagen pública no consiste solo en esconder los esqueletos de tu armario y airear los tapos sucios de los demás. Tener un trono impresionante hecho con las espadas de tus enemigos con el que apabullar a tus súbditos también es imagen pública. Demostrar coraje o cobardía en una batalla también es imagen pública. Dar un discurso que encienda los ánimos de todos, demostrar que eres una persona de palabra, honesta, hacer creer a la plebe que te preocupas por ellos, lograr que te escuchen, que te presten atención y confíen en ti. Todo forma parte de ese mejunje que es la ilusión de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿La cantante con un millón de fans o el millón de fans? En realidad se condicionan los unos a los otros. La cantante no puede sacar el disco que quiere o salir con la chica a la que ama porque está sometida a los fans, a su aprobación. Y los fans están condicionados por la opinión de la cantante y hacen lo que ella dice. El poder se edifica sobre una imagen, una idea, una percepción. Esta persona es lista y quiere ayudarme, es la elegida de Dios y todo aquello que daña esta imagen daña el poder. La percepción puede ser mentira. Esta persona es la elegida de Dios y dañarse revelando la verdad. Pero la percepción también puede basarse en la verdad. El daimío es un gran estratega y dañarse con mentiras. Suele ser más importante el apoyo que recibes de una ilusión ficticia que proyectas que la ventaja que te da esa capacidad que se te atribuye realmente. Si eres muy buena estratega pero nadie sigue tus planes, no te sirve de nada. En cambio, si todo el mundo piensa que eres un estratega invencible, aun cuando la cagues en la batalla puede que el enemigo crea que no se trata de un error sino de una trampa y que la certeza de que van a ser derrotados acabe llevándoles efectivamente a perder. Excepto si eres un elegido de Dios, que entonces ya lo tienes todo ganado. Por eso yo nunca apoyo, ni doy dinero, ni ayudo de ninguna manera a Dios, ni a los elegidos de Dios, porque o bien no les hace falta o bien es que es mentira. Un elemento que hay que tener en cuenta cuando se juega con la reputación pública es el foco. Estar de moda, estar en gracia con el emperador, que justo haya sacado un disco o se haya cumplido una profecía que habías hecho o hayas matado al dragón y tengas una oportunidad de llegar a más gente y de influir sobre las masas mayor que la que tienes normalmente. Todo eso también forma parte y juega con la reputación pública. Y esa influencia pública puede crecer o decrecer de una forma un tanto aleatoria. Un día puedes estar en la palestra, hacerte viral y al día siguiente haber pasado de moda sin mucha razón. Motivo por el que este momentum debe ser aprovechado por los PJ, que estén lidiando con una trama política. Muy en relación con la imagen pública e ingrediente imprescindible en la intriga política son los secretos. Los PJ tienen que investigar qué quiere cada cual, qué intereses ocultos tienen, sus debilidades, pero los secretos no se limitan a eso. También incluyen asesinatos, delitos y corruptelas en las que están envueltos los rivales, trapos sucios y escándalos de todo tipo, normalmente sexuales, pero también por ejemplo religiosos, de origen o familiares. Los secretos son imprescindibles en este tipo de tramas, porque sin secretos no puede haber traición. Los secretos son una moneda de intercambio más, que además de comprarse y venderse, pueden usarse para manipular a la gente, como por ejemplo con la típica filtración interesada a la prensa que ve la luz en el momento oportuno. Hay que pensar qué motivos tiene una persona o facción para mantener su agenda en secreto. Al fin y al cabo, los secretos te exponen, son un talón de Aquiles, una debilidad. ¿Por qué iban a querer hacer cosas en secreto? Muchas veces los secretos derivan de hacer trampas. Has conseguido algo que necesitabas por el camino fácil, de forma deshonesta, ilegal, saltándote las reglas del juego, no pagando los impuestos que te tocaba pagar. Eso te da ventaja sobre tus rivales, porque compites deslealmente contra ellos, pero como contraprestación puede hacer que todo salte por los aires si resultas descubierto. Aquí la clave para mantener a todo el mundo haciendo trampas y teniendo secretos es como el doping en el deporte. Sin doping no puedes ganar. Como todo el mundo está haciendo trampas, solo puedes competir si tú también las haces. El dilema no está en si hacer o no hacer trampas, sino qué trampas hacer y cómo hacerlas para que a ti no te pillen y a tus rivales sí. Algunos secretos no son bien bien secretos. Son como las asichas. El público no quiere saber cómo están hechas. Son las negociaciones a puerta cerrada en las que vamos a dejar nuestros principios de lado. Es la tortura de prisioneros. Es el presidente que pregunta cómo vas a solucionar lo de la filtración. Y su segundo que le responde es mejor que usted no lo sepa, señor presidente. Estos secretos se basan en la hipocresía social. La sociedad o el presidente en este último ejemplo no quieren mancharse las manos, pero quieren que se haga. Nadie va a investigar mucho porque nadie quiere mirar detrás de la cortina. Pero si la cortina cae, si no pueden negar que han visto lo que han visto, entonces tienen que ir a por ti. Aunque ya sabían perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo desde la cortina. Otra fuente de secretos que no son secretos son las calumnias. Una mentira inventada que, en apariencia, es indistinguible de un secreto verdadero. Aquí se provoca una situación conocida como prueba diabólica o inversión de la prueba en la que el acusado se ve obligado a demostrar que es inocente. Es una situación particularmente injusta porque es imposible demostrar que no has hecho algo. Y por eso da para mucha carga dramática, considerando que, a diferente de lo que idealmente debería ocurrir en los tribunales, en el tribunal de la opinión pública la presunción de inocencia no está garantizada. Otra fuente son las debilidades personales o aquello que no está socialmente aceptado. Eres cristiano o judío o gay y si se descubre, lo pagarás con tu vida. Puede ser interesante también incluir conspiraciones y sociedades secretas. No todas las facciones de las que hablábamos hace un momento tienen por qué ser públicas. Igual que con los individuos, deberemos pensar por qué estos grupos prefieren operar de forma secreta y qué ventaja obtienen de ello que compense todos los obstáculos que eso les supone. En este caso, además, tienes que tener en cuenta cómo el secreto afecta a la cohesión del grupo y a la disciplina de sus miembros. ¿Por qué confían los unos en los otros? ¿Cómo garantizan que no haya traidores? Si el grupo es secreto, tú no puedes abandonarlo libremente sin poner en riesgo su misma existencia. Si hay que castigar a algún miembro del grupo, tienes que hacerlo sin que se entere la opinión pública, sin que sospechen qué está ocurriendo. Si quieres reclutar a nuevos miembros, tienes que tener pensado qué vas a hacer si te dicen que no. ¿Tiene el grupo que conocer algún secreto tuyo antes de que puedas acceder a él? ¿Qué garantías te piden? Todo eso tienes que contemplarlo para que tus facciones secretas tengan coherencia y puedan sobrevivir más de 10 minutos. Otro ingrediente habitual en la intriga política, el sexo. Desde la misma idea del matrimonio político, el sexo y el poder están ligados. Por un lado, las relaciones sexuales y afectivas crean una nueva capa de vínculos, lealtades y agendas que no dependen del resto de facciones en juego y que, por tanto, dan dinamismo a la historia. Pero el sexo como tal también es una herramienta real o simbólica en la narración de dominio, lealtad, celos, etc. Hay que ir con tacto, ya lo sabéis. Describir una decapitación no molesta a nadie. Una afelación consensuada entre dos personas adultas del mismo sexo puede levantar muchas tarjetas X. Hay escenarios donde el componente sexual será preeminente, como vampiro, que es una gran metáfora sexual. Sutil pero intenso, como en las cortes de arcugán, inocente, como en una aventura de un instituto ochentero para ver quién es la reina del baile, ausente por completo, como en las mágicas, etc. Más que solo del sexo, deberíamos hablar de las pasiones, de las pulsiones. ¿Sabéis el chiste del pastor que está tumbado al sol y le ve un empresario de Barcelona y le dice que si lleva las ovejas arriba del monte podrían comer más hierba y darían más leche y con eso podría comprar más ovejas y entonces podría llegar a un acuerdo con una gran empresa textil para vender la lana y contratar más trabajadores? Y le pregunta al pastor, ¿y todo esto para qué? Y dice el empresario, hombre, entonces usted se haría rico y se podría pasar el día entero tumbado sin hacer nada. A lo que el pastor le contesta, ¿y qué diante se cree que estoy haciendo ahora mismo? Los jugadores políticos quieren el poder, ¿pero para qué? ¿Qué pasión humana, qué pecado capital está detrás de cada uno de ellos? Que a la vez es su debilidad y su motivación. Porque si era para tener sexo con becarias, mejor hubiera sido hacerse directores porno que intentar llegar a presidentes de los Estados Unidos. ¿Qué buscan conseguir que no pudieran haber conseguido de forma muchísimo más sencilla dedicándose a cualquier otra cosa? ¿Estar en el candelero? ¿La venganza? ¿Satisfacer el ego? ¿La necesidad de controlarlo todo por pura paranoia? ¿Ser recordado por algo? ¿Dejar un legado? ¿Demostrarle algo a su padre? ¿Promover una ideología? Este objetivo íntimo de PJs y PNJs debe estar muy meditado, pues es a la vez su fuerza y su debilidad, y hará que actúen de forma muy distinta en su carrera por intentar conseguir el poder. El que necesite el protagonismo aceptará un debate preelectoral aunque eso le resulte desventajoso en las urnas. El que quiere ser recordado no aceptará ser algo que manche su imagen, etc. Y con eso entramos en uno de los factores clave de las intrigas políticas. Los aspectos psicológicos. Buena parte del drama de un civil político es el precio que pagan los individuos, en su matrimonio, en sus ideales, en su psique, etc. Para mí, una buena trama política va más de volverse loco que una partida a la llamada de Cthulhu. El arrepentimiento y la culpabilidad, la falta de control sobre las emociones, la incapacidad de perdonar o de ceder, las adicciones, la megalomanía, etc. Todo ello son aspectos que puedes explorar en este tipo de historias. Y no solo el aspecto psicológico del individuo es importante, también el de la masa, el sentimiento de pertenencia, de nosotros contra ellos que cohesiona el grupo, el patriotismo, la necesidad de tener una esperanza como pueblo aunque signifique creer en una mentira, el momentum que cogen las cosas, cómo se hacen una bola de nieve o pasan de moda, etc. Otro ingrediente que podéis utilizar en este tipo de historias son las decisiones políticas e ideológicas. Que menos, ¿no? Si vamos a hacer tramas políticas que al menos en algunas aventuras el dilema tenga una naturaleza política, ¿no? Un dilema de naturaleza política no quiere decir trasladar un debate político del mundo real a una partida de rol, que también se puede, pero no es eso. Una decisión política es aquella decisión que afecta, que repercute en mucha gente, y es interesante que eso, que las consecuencias de las decisiones políticas que toman los PJs se vean reflejadas a través de cambios en la historia, como ver que la ciudad está cada vez más llena de delincuencia, incluso repercutiendo sobre los propios PJ que les atraquen, o si no, en forma de cutscenes que los PJs no ven, pero que los jugadores sí. Incluso en escenarios políticos poco políticos, como por ejemplo una partida de mafiosos, se pueden meter este tipo de dilemas. ¿Vamos a vender droga en el barrio o no? ¿Vamos a vender armas a un grupo terrorista? ¿Se acepta el secuestro de niños? ¿Vamos a cargarnos a un miembro de la banda porque nos ofende su opción sexual? ¿O porque le pega a su esposa? ¿Podemos matar al cura por meter las narices donde no le llaman? ¿Y al humorista del garito de jazz que cuenta chistes que ofenden al capo? ¿Es mejor ser temido que ser amado? Y como veis, no tienen que ser dilemas para los jugadores. Creo que en vuestra mesa de juego no debe haber muchas dudas sobre si hay que vender droga a los niños o no, ¿verdad? Para el juego político es imprescindible entender cómo funciona la negociación. Hay libros y libros y vídeos y más vídeos sobre el tema, pero una idea que creo que es clave es el concepto del grado de hostilidad. Del grado en que te importa lo que le pase al otro. De ir todos en el mismo barco. Porque eso marca cuánto puedes apretar en la negociación. Por ejemplo, en una negociación con tu pareja, el matrimonio, que es ese mismo barco en el que vais, se supone que te importa. Luego no lo vas a poner en peligro intentando exigir demasiado. Si la negociación es dentro del partido, por ver quién es el candidato, el rival te importa menos. Pero si haces según qué cosas que dañan al partido, acabarás perjudicándote tú también. Si estás compitiendo por la presidencia del país, vas a muerte contra el otro. Pero el país puede pasar delante. Incluso si eres el presidente de Estados Unidos y estás negociando con el Kremlin, vas en el mismo barco que es la tierra y no te interesa que estalle una guerra nuclear. Cuanto más en el mismo barco se ubiquen las negociaciones de tu partida, más componente político tendrá y menos probabilidad de violencia. Después, por supuesto, hay un montón de técnicas de negociación de las que podríamos hablar largo y tendido. Hacer peticiones que realmente no quieres para luego hacer concepciones más adelante. Esto tiene mucho que ver con el regateo, con el ir o no ir de farol. Descubrir qué es exactamente lo que quiere alguien con una petición, qué hay realmente detrás, y ver si hay otras maneras de ofrecerle eso mismo que busca por otra vía alternativa que puedas asumir. Por ejemplo, el presidente rival no puede retirar los misiles porque parecería débil frente a los suyos. Pero si tú le puedes devolver a un espía capturado, eso le haría parecer fuerte y entonces podría retirar los misiles. Hacer intervenir a terceras partes, tener arbitrajes o incluso fingir que existen terceras partes que no existen para forzar las cosas. Lo típico de lo tengo que consultar con mi socio. Mira, lo siento, por mí sí, pero mi socio no está de acuerdo. En este aspecto juega un papel muy importante la autonomía y libertad de los equipos negociadores para poder alcanzar compromisos. En la vida real probablemente todo esté supeditado a la aprobación de los superiores. Pero en las partidas de rol mola más que, por lo que sea, sean los PJ los que tienen que mojarse y decidir si aceptan o no aceptan un trato. La negociación es lo que puede hacer que la reunión con el senador Braxton y la alcaldesa Myers no sea aburrida. Y por tanto, siempre tiene que haber espacio para negociar. No se trata de complacer a todo el mundo cumpliendo todo lo que te piden en plan misión secundaria de un videojuego de ordenador. Se trata de ver dónde puedes colocar tus tres únicas piezas de ajedrez en el tablero de manera que protejas al mayor número de aliados y amenaces al mayor número de enemigos. Para que jugar a negociar funcione, los jugadores tienen que jugar a negociar sobre algo que les resulte tangible. Si estás discutiendo si mueves a tus tropas o si eliminas los misiles o si liberas a los tres espías, pero esos misiles tampoco está claro para qué sirven y qué consecuencias tiene renunciar a ellos. La cosa se vuelve pantanosa. ¡Jamás renunciaré a los misiles! Bueno, puedes fingirlo, pero esos misiles en realidad no te importan. Esto nos pasaba mucho en los roles en vivo. Escribías la trama de un personaje y le ponías, odias a Sir Garrett porque destruyó tu molino. Y a Sir Garrett le ponías, necesitas desesperadamente casar a tu hija. Y te venían a los dos jugadores al cabo de un tiempo y te decían, oye, que lo hemos estado hablando y hemos decidido hacer las paces. ¿Cuántas ovejas me tendría que dar Sir Garrett en la dote de su hija para que me case con ella y me compense que destruyese mi molino? Y los másteres, no, pero es que odias a Sir Garrett porque destruyó tu molino. Y los jugadores, que sí, cansino, que sí, que ya lo hemos leído. Pero, ¿que si le pago mil ovejas se le pasa el enfado? ¿No? ¿Tengo yo mil ovejas? ¿En cuánto está valorado el molino? ¿Pero que tú le odias? Sí, sí. ¿Pero entonces nunca podemos hacer las paces? Y así van las cosas hasta que creamos el Wargame. El Wargame era un juego sobre el que estaban jugando todos los nobles que negociaban, con unas reglas claras. Mantener una unidad de arqueros costaba una oveja, una de infantería dos ovejas y la caballería tres. Podían pasar por tal camino tal otro, los arqueros hacían uno de ataque, la infantería dos, la caballería tres, pero si estaban en una torre, los arqueros hacían tres de ataque y la caballería caía uno, porque eran menos hombres que la infantería y ya no contaban con la ventaja de la montura. Y entonces tenías a los jugadores discutiendo. Oye, necesito que me dejes pasar a mis tres caballerías por tu torre. Pues págame seis ovejas. Ni hablar, te pago dos. Me pagas tres y a cambio una de mis unidades de arqueros se une a tu ejército si me ayudas a conquistar esa otra torre de allí y dejas que me la quede. Vale, pero te pago una oveja solo. Vale, trato hecho. Los másters ya no teníamos que intervenir. Los jugadores ya sabían lo que significaba una oveja o qué valor tenía dejar pasar tropas por un lugar u otro. Negociaban solos. Vosotros tendríais que crearles algo parecido, una especie de wargame sobre el que puedan jugar, en el que sepan que si pierden Pensilvania pierden las elecciones y no simplemente tenéis que mediar para que liberen a los cooperantes de la ONG capturados por ISIS porque es muy importante para vuestra popularidad. Ya, pero ¿cuántos puntos? ¿Me compensa ceder en lo de las energías renovables? ¡Muy importante! Por suerte, no tenéis por qué hacer el wargame. Hay juegos que ya lo traen. Y el wargame no siempre es un wargame con tropas y misiles. Puede ser cualquier cosa. Ahora os voy a hablar del juego más político que existe en el rol. Mucho más que tegemanejes. Ars Magica. Fijaos en las afiliaciones de los personajes. Pertenecen a una casa. Que si Tremere, que si Bunisagus, que si Mirinita. Pero luego pertenecen a una alianza. Y todos pertenecen a la Orden de Hermes. Hay unas reglas simples pero con potencial para retorcerse que gobiernan la Orden de Hermes, el Código Hermético, y la propia alianza, el Acta Fundacional, que además muchas veces redactan los propios personajes. ¿Hay algo más político que eso? La alianza por dentro es un hervidero de política. Que si quién va a ser el nuevo capitán de la guardia, que si quién tiene el laboratorio en el piso más alto de la torre, que si construimos una capilla que nos puede bajar la obra mágica o no, para que los artesanos cristianos estén felices, por fuera es otro hervidero de política. Que si me llevo mal con el varón, pero bien con los monjes de la abadía cercana, y por culpa de eso me acabo enemistando con las alas del bosque. Los magos de Asmágica son ultrapoderosos. No va de lanzarse bolas de fuego. Va de política. Los juicios, y esto también es característico de las ambientaciones políticas, no van de averiguar unos hechos. Eso sería una partida de investigación y misterio, sino de la interpretación política de esos hechos. Este concepto cuesta un poco porque siempre que pensamos en juicios caemos en la idea de averiguar quién la mató. Pero no. Está claro quién la mató. Es como lo del impeachment de Trump. Los hechos están ahí, grabados en vídeo. Nadie los discute. Tú puedes oír lo que dijo Trump antes del asalto al Capitolio, lo que tuiteó días antes y lo que dijo durante el asalto. No va de establecer los hechos. Los hechos están más que establecidos. Va de valorar esos hechos y decidir si incitó a una revuelta o no. Bueno, de hecho no va ni siquiera de eso. Va de ver políticamente qué te conviene más como senador de Illinois cuando tengas que votar pasando de los hechos, pasando de tu conciencia y pasando de lo que está bien y de lo que está mal. En Asmágica pasa igual. Los magos pueden leer la mente y hacer mil cosas que hacen que los hechos no se discutan. El mago Aurelius le dio una nota al aprendiz del mago Marius para que la llevase a una alianza vecina y le dijo que no la leyera. Aurelius sabía que el aprendiz le desobedecería y en la nota explicaba dónde encontrar una fuente de wish que pertenecía a los duendes del bosque. El aprendiz intentó robarla y los duendes le mataron. Y ahora Marius acusa a Aurelius de haber conspirado para privarle de su poder mágico, violando así el código hermético, porque al perder a su aprendiz su capacidad de hacer magia se ha visto mermada. Y Aurelius acusa a Marius de haber molestado a los duendes porque los magos son responsables de las acciones de sus aprendices. Y seguramente un tribunal ecuánime les metería a los dos de una buena multa de wish por haber molestado a los duendes, al uno por no vigilar a su aprendiz y al otro por implicar a los duendes en este retorcido plan para joder a su rival. Pero en realidad lo que decida el tribunal dependerá en buena parte de la influencia política de uno y otro mago, de la de sus casas, todo política. ¿Y sabéis por qué funciona? Porque Ars Magica tiene wargame. El wargame, el juego, es la construcción del personaje. Los jugadores saben cuánta wishignam necesitan para fabricar el objeto mágico ese que se han propuesto y si el tratado de corpus le resulta útil o no le resulta útil. Y negocian con libros, con wish y con un montón de cosas para avanzar en un wargame que básicamente consiste en munchkinear su ficha al máximo. Una ficha que ya no necesitan munchkinear más porque ya de inicio es ultrapoderosa. Es la avaricia por la avaricia. Pero funciona. Los jugadores necesitan entender sobre qué están negociando y qué valor tienen las cosas que se ponen sobre la mesa de negociación. Y las negociaciones y las interacciones sociales no deberían resolverse con una tirada, o no solo con una tirada, si quieres transmitir realmente la sensación de estar jugando al juego político. El jugador debería determinar la estrategia, lo que hace, lo que dice, y luego la tirada determina qué tal se le ha dado hacerlo. Por ejemplo, al jugador le acusan de algo. Puede decidir confesar públicamente, dar explicaciones y pedir perdón. Puede negarlo y ver si logra engañar a alguien con su mentira. Puede intentar desviar la atención hacia otro tema. Eso lo decide el jugador. Luego tira y según le salga la tirada veremos si su mentira es convincente o si no se la cree nadie, si su compungido discurso hace llorar al pueblo americano y aumentan sus índices de popularidad, o si le montan una manifestación enfrente de la Casa Blanca. Por supuesto, deberían haber estrategias mejores y peores, o con unas consecuencias u otras. La decisión que tomen los jugadores tiene que importar. Permitidme que os cuente una anécdota de una partida de leyenda a cinco anillos. Un jugador había cometido un crimen muy deshonorable y estaba muy concentrado en si había pistas, testigos, algo que le inculpara. Estaba tranquilo porque nadie lo había visto hasta que llegó la PNJ a escorpión y con toda la calma le preguntó ¿lo habéis matado vos? Y el jugador dijo no. Entonces yo cogí un puñado de dados rojos de la escorpión y le dije ¿tira sinceridad? Entonces se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar y dijo no, 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 espera. Le digo no tengo por qué responder a tus preguntas. Y entonces le dije vale, pues si respondes eso ya no hace ni falta que tires sinceridad. La escorpión hace una reverencia y se va con una media sonrisa. Aparte de ser un ejemplo de muchas cosas sobre leyenda a cinco anillos, como por ejemplo la facilidad con la que los escorpiones pueden descubrir tus secretos sin tener que buscar huellas o el miedo que dan los escorpiones y lo fácil que es bloquearte frente a ellos y meter la pata en tus respuestas, creo que también ilustra la dualidad entre decidir como jugador qué quieres hacer y luego tirar para determinar el grado de éxito. Tú puedes decidir mentir o atacar. Luego la tirada determinará si lo haces con mayor o menor éxito. Otro concepto sobre el que puedes reflexionar es el grado de maniqueísmo de tu campaña, es decir, la escala de grises que hay entre buenos y malos, el grado de cinismo. Lo mejor es tener ambas cosas. La granularidad en la escala de grises da madurez y verosimilitud a la historia, la hace más adulta, pero la existencia de penejotas fundamentalmente buenos y fundamentalmente malos, aunque puedan tener su pequeña luz o su pequeña sombra, también aporta drama y energía emocional al relato. Muchas historias acaban con un final agridulce. El héroe salva al pueblo pero muere a causa del mordisco del dragón. Las historias políticas suelen tener un punto de cinismo mayor. El héroe consigue el poder pero se transforma en aquello que quería combatir. Eso si no era directamente de salida ya un villano. Como en toda campaña de rol, hay un elemento que hay que controlar que es el paso del tiempo y la gestión de las consecuencias. Eso es válido siempre, pero en las campañas políticas las consecuencias pueden no ser inmediatas y eso implica que tienes que diseñar una campaña y un ritmo de paso del tiempo que permita explorar las consecuencias de las decisiones que has tomado mucho tiempo después. En una partida de acción, hoy atracas el casino y mañana tienes que salir viviendo de la policía. En una campaña política, hoy aceptas el dinero de la mafia para tu campaña a la alcaldía y 25 años después, cuando te presentas a presidente de los Estados Unidos, viene el mafioso a cobrarse el favor. O un periodista destapa tus relaciones con la mafia. O toda la vez si puede ser. Que el pasado te persiga es un tropo indispensable en las partidas de corte político. Pan para hoy, hambre para mañana. He vendido mi alma al diablo y tarde o temprano vendrá a cobrársela. A la persona que traté con desdén ayer, mañana estará en disposición de devolverme el favor. Para acentuar y hacer realista este paso del tiempo, es importante que todo el escenario evolucione y que no sean los PJ los únicos que ascienden o descienden, mientras el resto se mantienen inamoviles en sus cargos. Los poderosos tienen que caer y estar en la mierda y luego volver a levantarse cuando nadie se acordaba de ellos, etc. Finalmente, hay otro aspecto que debes valorar y comentar con tu grupo, del que ya hablamos en el vídeo de dinámicas del grupo, que es el player versus player, y que quizá merecería un vídeo aparte. En la partida política, a no ser que sea rol por correo, rol por foro, un rol en vivo o una partida de rol planteada como un vivo situacional, si cada jugador va por su lado y tienes que estar pasando notitas y saliendo fuera, puede romper mucho el ritmo de la historia. De manera que es más interesante si todos están en el mismo bando. Pero eso no quiere decir que no debas dejar espacio para la distensión y la traición entre PJs. Porque con eso, lo que haces es extender ese conflicto interno que tienen los jugadores cuando deben tomar decisiones difíciles y hacerlo también un conflicto dentro del grupo. Y el dilema y la discusión dentro del grupo mola porque se exterioriza con más facilidad que una atribulada lucha interior que nadie sabe que tu personaje está teniendo consigo mismo. De todas maneras, independientemente del grado de player versus player que se acuerde, lo mejor es que los personajes pertenezcan a una determinada facción que los unifique y con la que tengan la mayor lealtad. No absoluta, pero sí su lealtad principal. ¿Cómo se puede configurar el grupo de juego? Yo creo que hay tres figuras principales. La denominación y las figuras acompañantes pueden cambiar en función de la ambientación, pero hay un trío esencial que yo he dado en llamar el candidato, la pareja y el hombre de confianza. El candidato es el que va a tocar poder, el que va a ser nombrado rey, presidente o reina del baile, el jefe, el que manda o no, puede ser un pusilánime, pero que por cuestiones de género o de nobleza de sangre tenga que ocupar una posición preeminente, ser la referencia, la cara pública, el supuesto líder, el que lleva la diana en la espalda, aunque luego las decisiones las tome la pareja. La pareja puede ser el hijo o el padre, una hermana o el sensei, alguien con quien el candidato tiene un fuerte vínculo, pero cuya principal influencia proviene de su relación con el candidato. La persona de confianza es un especialista, tal vez un detective al que puede encargársele hacer trabajos sucios y que investiga por cuenta del candidato, tal vez el duelista que protege al candidato y refrenda sus palabras con el acero, un relaciones públicas que se ocupa de la prensa, un asesor espiritual o alguien que pertenece a una comunidad determinada que el candidato necesita y con la que hace de enlace. Estos dos últimos roles se pueden desdoblar, solapar y repartir las atribuciones de diversas maneras en función de la ambientación. Pueden haber dos hombres de confianza, uno que habla con los periodistas y otro que se ocupa de la seguridad. En este caso, la historia tendrá que tener constantes amenazas sobre la vida del candidato y su pareja, una conspiración que este tipo tenga que investigar, porque si no se va a aburrir. La pareja puede ser un hermano problemático, que bebe y te la lía en los momentos más inoportunes de la campaña, pero que como es un héroe de guerra lo necesitas para conseguir votos y una esposa que pertenece al partido contrario, que a lo mejor es tan o más ambiciosa que el candidato, etc. Y finalmente, aunque pueda parecer un aspecto menor, no os podéis olvidar de los escenarios, la liturgia, el glamour. La elección de papa no sería lo mismo si los cardenales fuesen vestidos de campo y playa. Sin la fumata blanca y la fumata negra, ser el presidente de los Estados Unidos si no puedes ir en el Air Force One, o ser un samurái llamado a la ciudad prohibida para estar en presencia del emperador sin todo el boato y las medidas de seguridad que comporta, ¿qué sentido tiene? Las tramas políticas necesitan despachos enormes en la última planta de un gigantesco rascacielos, reuniones clandestinas haciendo footing en Central Park, tarjetas de identificación y escáneres de retina para acceder al búnker de mando, bajar el pulgar en la arena del circo romano. Son cosas que no forman parte de la trama, pero que te transportan a ese mundo y le dan la grandeza que los jugadores están esperando. Y hasta aquí todo lo que os quería contar. Espero que alguna cosa de todo este rollo que os he metido os sea útil. Ya lo sabéis, suscribiros al canal y darle a la campanilla si os interesa el contenido que publico, seguidme en las redes sociales, compartid este vídeo con vuestros amigos si creéis que les puede interesar, dadle a like o a dislike, pero sobre todo, explicarme qué opináis aquí abajo en los comentarios y hasta que nos volvamos a ver, darle al rol su merecido.